Hola que tal amigos que siguen este espacio, esta cuenta de Daniel Guerrero Ya hace pues casi un año que no transmitía, que no externaba una opinión públicamente Dado pues las ocupaciones, nuevas ocupaciones laborales Pero yo creo que esta situación que estamos enfrentando el día de hoy El deceso del comandante Jaime Tejada Pues nos ha tomado por sorpresa a muchos Y no solamente esta situación sino desde que hace una semana Se hizo público que se le había cumplimentado un orden de aprehensión Por desaparición forzada de personas Y no quiero entrar en el tema legal No quiero entrar en el tema del litigio Lo único que si es que estoy cansado Han sido días de pues de mucho estrés De mucho trabajo emocional, de controlar las emociones Y es que ya estuvo Jaime Tejada nunca fue un delincuente Jaime Tejada nunca fue una mala persona Ya basta de que se haga leña del árbol caído Jaime Tejada fue un policía comprometido con Aguascalientes Con la sociedad No quiero entrar en detalles de ese turbio De esa turbia imputación que se le hizo Pero lo que si les puedo decir es que Jaime Tejada fue un gran hombre Fue un policía que en la estatal, en la municipal En la policía ministerial Se destacó por defender a los desprotegidos Por buscar la justicia Por procurar la justicia Y fue un hombre sumamente Pero sumamente Leal Leal Al sistema Y que yo creo que es lo que más duele Es lo que más hiere Pero ya basta de que Estos comunicadores Como José Luis Morales Como Rodolfo Franco Un delincuente De cuello blanco Hagan Digan Y deshagan Que se les haga fácil Entrar y destruir vidas Que se les haga fácil Avivar El fuego de la mentira Avivar el fuego de la incertidumbre Para sacar provecho Para sí mismos Jaime Tejada fue un gran hombre Un gran policía Un gran amigo Personalmente Tuve la fortuna De conocerlo De cerca Y yo creo que Todos los que los conocemos O los que lo conocimos Sabemos Quien era el Sabemos Perfectamente Quien era el Ya basta Basta De hacer Leña Del árbol caído Que se les haga fácil Lo que se les haga Lo que se les haga